Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca de mi pantalón, dale Como pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca de mi pantalón, dale Como pegarnos como animales Vuelve hasta mi ritmo, sistema de ritmo Nunca te ve a la mía, pues más según sí Habla de los niños, enamoro de el turismo Diciéndole que no te viene como maldísimo Si te da ganas de bailar, pues dale En el planico todos somos iguales En el monito con tu swing salvaje Sigue bailando mami, no pares Si te da ganas de bailar, pues dale En el planico todos somos iguales En el monito con tu swing salvaje Sigue bailando mami, no pares En el monito con tu swing azul Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca de mi pantalón, dale Como pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca de mi pantalón, dale Acerca de mi pantalón, dale Como pegarnos como animales ¡Vamos! 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 ¡Vamos!